¿Qué onda mi gente? Esto es Loco por la Camiseta Roginiera. Pues bienvenidos a este nuevo video mi gente. Esta vez les quiero explicar a toda mi gente que me pregunta de estas camisetas que traigo puesta. Que siempre me andan preguntando que me dicen Oye, es Carlos. Esta camiseta si fue usada en la Copa Libertadores. Quiero decirle a toda mi gente, coleccionista del Atlas y a los que no coleccionan verla también. Que esta camiseta cuando miren que la bandera está bordada como esta. Ahora, tristemente te puedo decir que esa camiseta no fue usada por el jugador. No es de utilería. Simplemente la armaron con el escudo de la bandera de México y no es de la Copa Libertadores. Como muchos piensan que lo es, ¿verdad? Y tampoco tiene el Coca-Cola así sublimado si no lo tiene serigrafía. Así que te voy a enseñar en este video la camiseta que sí es usada por el jugador y que sí fue de la Copa Libertadores 2000. Y que tiene la bandera completamente original como lo traían los jugadores. Esta camiseta que viene aquí es de Juan Pablo Santiago, el Canú. También tengo la del Pollo Salazar firmada con la que jugó contra Palmeiras. Este es el número original. Como lo ven aquí, tiene el Coca-Cola en serigrafía. No lo tiene sublimado. El escudo está bordado igual. Pero la única diferencia es ese Coca-Cola que viene completamente en serigrafía. Y miren, la bandera de México. Esta es la bandera original que no se puede imitar y que no la pueden hacer igual. No es la misma, como la ven. No es la misma. Esta es bordada. Y esta no es bordada, simplemente está cosida alrededor. Y está hecha como por una tela muy antigua, como si fuera de camiseta de antes. Como las camisetas, los números de antes. Así que esta sí es de la Copa Libertadores, mi gente. Este, como la ven, Juan Pablo Santiago. Y como les dije, ahí tengo también la del Pollo Salazar. Y se las puedo mostrar que aquí la tengo. Igual. El Coca-Cola en serigrafía. El escudo completamente, miren, diferente. El bordado, este es el original. Y este es el que armaron. Y pues el número, ya saben, en serigrafía completamente original. Así que espero les haya gustado este video, mi gente. Esto fue un dato del loco por la camiseta rojinera. Y pues mientras sacaba fotos, se me ocurre hacer este video. Y pues espero les guste. Mil veces, arriba el Atlas. Y si te gustó este video, dale un corazón, dale un like, compártelo. Y pues para que lleguen muchos coleccionistas del Atlas y les ayude en su colección. Saludos.